Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esa, por esa, por esa, por esa llena reunión que él va a permitir, porque el año pasado y yo casi me muero, y Dios hizo un milagro en mí, tenía sentisemia y Dios me ha olvidado de muchas cosas. Yo le agradezco a mi Padre Celestial, he vuelto a nacer, gracias a Dios, porque no había esperanza, los médicos dijeron que yo ya, ya no había esperanza, no tenía ni idea mi familia como estaba. Y yo le digo, gracias a mi Padre Celestial que nos ama, todos nos ama, Jesús vino a perdonar pecados y nos ama, y son unos solos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos solos, Él nos ama, hermano. Entonces, nuevamente agradezco que estamos todos reunidos, a mis primos, no los he visto mucho tiempo, yo de reña me mudé a Campoya, me alejé de la familia, pero nos estamos ya hablando por teléfono, whatsappeando, como se dice, por whatsapp, y bueno, todos también han dado gracias a Dios, porque esto es de Dios. También agradezco a mi primo Cecita que está en Canadá, Él se comunica, ustedes lo saben, Él se comunica con la mayoría de mis primos, con todos, y Él en su corazón, Él los ama a todos, a todos nuestros primos Ramírez, me lo ha dicho, yo le creo, ama a mis primitos, a todos, como yo los amo, ya no digo yo los quiero, porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo, no dice quiere, ama, ama, viene de amor, Dios nos ama grandemente, nos ama mucho. Y por eso que Él se comunica de todo su corazón, es la que digo que cuando nos reunamos, falta más primo, más familia, más sobrino por ahí, ya lo voy a descubrir, pero estamos contentos, ¿estamos contentos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Por algo dijo nuestro Padre Celestial, amó tanto Dios al mundo que mandó a su único Hijo, a su negénito Hijo, quien cree en Él, será salvo. Su familia, yo y su familia, tú y tu familia, seremos salvos, tenemos que creer, Jesucristo ya no está clavado en una cruz, está vivo, Jesús está vivo, y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Amén, gloria a Dios. Amén. Aquí viene la canción. Sí, gracias a Romín, quiero que se escuchaba, vamos a dar un aplauso para mis manos. Gracias. Es armonica, o sea, yo no me llamo Mónica, me llamo Marta, pero igual la armonica, comida armonica. Cuidado. Es un otro teléfono.